2.555 y Raetsky 2.465 Es una partida Queen Gambit Accepted o Gambito de Dama Aceptado La partida tiene las siguientes jugadas D4 D5 Quien está analizando abajo es Houdini 4 Pro C4 D por C Obviamente es el Gambito de Dama Aceptado Hasta ahí todavía estamos en apertura E4 Caballo F6 E5 Avanzando caballo D5 Y ahora alfil C4 Comiendo el peoncito Caballo B6 Atacando al alfil Alfil B3 que retrocede como es normal Caballo C6 Para aguantar al peón central Alfil E3 El negro responde con alfil F5 F5 Aquí se jugó caballo E2 Aguantando el peón central y evitando alfil G4 Con alfil G4 estaría clavado el caballo El negro juega E6 ¿Qué cosa recomienda? ¿Qué cosa recomienda? Houdini 4 Recomienda enroque corto Pero Gleiserop juega caballo C3 Alfil E7 Para enroscar Houdini recomienda caballo de E2 A G3 Gleiserop juega enroque corto El negro también responde con elroque corto Hay que sacar al rail del centro Sigue recomendando Houdini A2 A3 Ahora si recomienda caballo de E2 A G3 La cual es la jugada que hace Gleiserop Caballo de E2 A G3 El negro retrocede con alfil G6 Lo mismo que solicita Houdini Y Gleiserop jugó F4 Lo mismo que recomienda Houdini Caballo de C6 a A5 Lo mismo que jugó Raetsky Ha jugado Ha recomendado Houdini Y ahora Houdini recomienda avanzar el peón F Sin embargo Gleiserop avanza el peón D D5 El negro juega caballo de B A C4 El blanco corresponde con alfil C1 El negro juega alfil C5 Con un jaque Rey H1 Y dama H4 Se toma el C4 Caballo toma el C4 Y ahora F5 F5 El negro toma en E5 Y el blanco Y el blanco juega Torre F4 Para que la dama se vaya Se va a E7 Se gana el alfil de G Y ahora Y ahora Se va a ganar el peón de E6 Aquí el negro abandona Terminando la partida Ganando el blanco 1-0 E7 O 5 Hasta aquí A A A A